Este mes, en Revista MOA, Carla Sousa, a carcajadas. Nos cuenta del amor, la pérdida, la chamba y ser mexicana en Estados Unidos. Y de ahí nos agarramos para decirte todo lo que reírte hace por ti, desde salvarte de un infarto hasta conseguir el amor. Además, las cinco reglas de oro para que las peleas con tu pareja sirvan de algo. Cómo pedirle salario emocional a tu jefe, qué hacer si alguien cercano tiene depresión o ansiedad, y cómo comer todos los nutrientes que necesitas antes. De las nueve de la mañana. MOA Septiembre. Salud física, salud emocional y muchas carcajadas. Una revista de Marta de Baile. Alguien de ustedes allá afuera es como enferma de las historias de la realeza o de las mujeres o de las vidas trágicas de mujeres famosas. Podrían leer o Divina Lola o podrían leer la de las reinas malditas, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero también podrían leer Diva Rebeldes. Diva Rebeldes. Hoy está con nosotros, ahora sí que importa directamente desde Madrid a España, bajándose del avión a Cristina Morató, que ¿cuántos libros llevas hablando de mujeres famosas? Digamos que unos siete. Siete. Ya llevamos siete y está muy bien porque tú no me vas a hacer la pregunta que me suelen hacer los periodistas, que es ¿por qué escribe usted sobre mujeres? No. Por eso que te lo agradezco, porque siempre me preguntan esto y en cambio a un autor nunca le preguntan por qué escribe usted siempre sobre hombres. Exacto. Yo contesto con mucho humor cuando me dicen ¿vas a seguir escribiendo sobre mujeres? Digo sí, porque los hombres ya escriben mucho sobre sí mismos. Exacto. Lo digo con humor. Claro, claro. Es verdad que escribo sobre mujeres, yo soy periodista, me gusta investigar y sobre todo recuperar la historia de las grandes olvidadas, que somos las mujeres, sobre todo las grandes olvidadas de la historia y todos mis libros son un homenaje a mujeres pues rebeldes, valientes, viajeras y aventureras que se quedaron pues ahí perdidas en el camino, pues porque a lo mejor un historiador no se fijó en ellas, ¿no? Claro. Oye, me vale. Yo sé que aquí tengo en el guión que vamos a empezar por la emperatriz Sisi, pero cero. Me quiero brincar y yo creo que hizo una gran, gran labor Sofía Cópola cuando hizo esta nueva versión de María Antonieta en donde conocimos un poco más de esta mujer que para ti fue una reina muy desdichada. María Antonieta es una de las protagonistas de mi anterior libro, Reinas Malditas, que se salió hace ya dos años. Sí. Lo que pasa que es un libro, bueno, que se sigue vendiendo. Yo creo que las vidas de las reinas y princesas siguen atrayendo porque nos han vendido muchos cuentos. Claro. Muchos cuentos Disney, muchos cuentos de hadas. Y entonces, claro, cuando mis amigas se leían el libro Reinas Malditas, al final la frase era no quiero ser reina por nada del mundo. ¿Y por qué? Porque has empezado por María Antonieta, que estamos hablando de una de las reinas más desdichadas y más calumniada de la historia, ¿no? Pero tenemos que entender que en aquella época, ¿qué era ser reina o ser princesa? Las princesas eran niñas de 16, 12 años, que un buen día se acercaban su mamá y le decía, tú te vas a casar con este señor que es rey y vas a ser reina de un país extranjero. Tú no podías contradecir a tu mamá, tú tenías que abandonar tu hogar, tenías que despedirte de tu padre, de tu madre, de tus amigos y llegar a una corte extraña donde no eras para nada bien recibida porque hablas de María Antonieta. María Antonieta era austriaca. María Antonieta, cuando ella llega, primero hay que decir que María Antonieta se entera que va a ser reina de Francia con 12 años. ¿Qué? Con 12 años y el delfín de Francia tiene 15. Su madre se ha pasado, porque todas las madres de estas futuras reinas son grandes casamenteras, ¿no? Entonces la mamá se ha pasado 10 años intentando cerrar esta alianza. Marta, en el pasado, este tipo de matrimonios no contaban los sentimientos, lo que eran eran transacciones comerciales. Se puede decir fina y claramente, yo te vendo a mi hija, gano un título o yo te vendo y gano una alianza. María Antonieta, a los 12, sabe que va a ser reina de Francia y juega con muñecas. El delfín, futuro rey, Luis XVI, tiene 15 años, no se conocen. Entonces a esta niña la preparan para ser reina un día. Ya, me vale. ¿Cómo la preparaban? Quiero saber todo, Cristina. ¡No quiero que te vayas! No, entonces la preparaban, que es tremendo, porque una niña de 12 años, entonces agarran a esta niña, la aíslan de sus muñecas, de sus amigas, y entonces empieza todo este horror que es el protocolo. Tiene que aprender francés, imagínate, porque es el lenguaje, el idioma de la corte. Y todas tienen que aprender lo que llaman la lengua franca. Luego, es tremendo porque la familia, cuando ella va a llegar a Versalles, ella se tiene que despedir de todo lo anterior. Lo refleja muy bien la película de Sofía Cópola, cuando en esa frontera entre Austria y Francia, a ella en un pabellón, la despojan de todos los vestidos suyos, de los vestidos que ella tenía en Austria, y entonces le ponen una nueva vestimenta y con eso pasa la frontera. ¿Y qué significa esto? Significa que tú el pasado ya olvídate, porque ahora lo que eres es la futura esposa del delfín. El delfín tenía 15 años, era un chico poco agraciado. ¿Por qué se llama delfín? Lo llamaban delfín porque era como el príncipe, antes de ser el rey Luis XVI. Entonces nos encontramos con una niña monísima, rubia, de ojos azules, 14 años, porque se ha pasado dos preparándola para ser la futura reina, que llega a la corte de Versalles, que quien ha estado en Versalles puede entender lo que es, 2.500 habitaciones, 5.000 sirvientes. En ese mundo todos son intrigas, obviamente. Ella es una niña y se encuentra con un protocolo además tremendo. Sabes que ella no puede desvestirse, la tienen que ayudar a vestirse y a desnudarse. Ella no puede tocar ningún objeto de la habitación, los guantes, hay todo un servicio. Es un protocolo horrible, áspero, y que hace que realmente la mayoría de estas princesas caigan en la melancolía, ¿no? Si a esto le unes, que te despides de papá, mamá, no la dejaron llevarse ni a su perro. O sea, en el caso de María Antonieta tenía un perrito que luego el embajador francés, como vio que estaba tan deprimida, se lo mandó a la corte de Versalles. Ni el perro que era su mascota, ¿no? Es brutal, o sea, es brutal. A ver, pero entonces imagínense ustedes que su hijita de 12 años le van a decir, bueno, un poco lo que sigue pasando en la India, de con este te vas a casar. Y a los 14 la mandas a un país extraño. Claro, y no puedes decir que no, para nada ni huir. Claro, a casarse con un hombre extraño. Sí, sí, que en muchos casos le dobla la edad. Claro, que ni siquiera habla su idioma natal. Para nada. Y a los 14 llega a Versalles María Antonieta. ¿Y a qué edad se casa? A los 16. Se casa con 16 años. ¿Y cuál es el drama? Porque el problema de María Antonieta, de todas las reinas protagonistas de mi libro, de reinas malditas, es la más maltratada por la historia, la han tachado de manipuladora, de inmoral, casi de prostituta, la calumnian, consideran que fue la causante de que se derrumbara la monarquía. Lo que hay que entender es que qué se espera de una princesa que llega a la corte. Lo primero es que dé un heredero al trono. ¿Tú te imaginas la presión para una niña de 14 años que ya le están hablando, porque su madre ya le está escribiendo cartas diciendo, tú lo que tienes es que cumplir con tus obligaciones conyugales, en una carta, cuando ella cumple los 16, ¿no? Y ha tenido la primera menstruación, porque todo esto está en las cartas. O sea, la primera menstruación es motivo de alegría para la madre de la niña, porque sabe que ya va a poder tener relaciones sexuales, y el único fin de estas relaciones es que tenga un heredero. Pero no un heredero cualquiera, tiene que ser un varón. ¿Sabes cuánto tarda María Antonieta en quedarse embarazada? Nueve años. Y lo primero que nace es una niña. Pero a mí, entonces, a los 16 que le viene la regla, es la primera vez que tiene sexo con el dofán. Claro, se acuesta con el delfín, porque ella se casa con 16 años. Yo no sé a qué edad perdieron ustedes su virginidad, pero a los 16 años nadie tiene por qué estar teniendo sexo, Liliana. Cuerca. Estoy de acuerdo. Perversa. Y es tremendo. Ni casarse. Y luego piensa... Pero entonces, espérame, se embaraza de los 16 hasta los 25. Sí, tiene... 25. Exacto. Y entonces, tarda nueve años, y entonces esto explica un poco todo este comportamiento, esta María Antonieta compulsiva por la moda, por los vestidos, por los zapatos. Porque digo yo, ¿qué hace una niña, ¿no? Sola, sin su familia, sin su mascota, sin sus amigas, en la corte de Versalles, rodeada de personas extrañas, pues divertirse, ¿no? Yo, intentar divertirte. Y entonces, como el rey... Es que era una perra, es que era una niña. Además, le encargan la función de que ella, la frase que le dice el rey, ya le dice el rey, tú lo que tienes que hacer es entretener a la gente de la corte, porque en Versalles vive muchos aristócratas y muchos nobles que hay que entretenerles. Y en este sentido, María Antonieta hace muy bien su papel. Ella entretiene, organiza veladas musicales, invita músicos, ella viste, porque además ella es la persona que, de alguna manera, tiene que vestir, porque ella representa la moda francesa, ¿no? Ya entonces París era la capital de la moda, ¿no? Pero realmente son vidas que no tienen nada que envidiar. Es verdad, sin duda, que vivían muchísimo mejor que los campesinos en la época, ¿no? Porque vivían en unas condiciones bastante miserables, pero María Antonieta lo que hace es entretenerse, jugar a las cartas y divertirse y preocuparse solamente por su vestuario, ¿no? Pero yo creo que hay otra María Antonieta para mí más interesante, que es esa María Antonieta que pasa de ser la reina más bella y admirada, ese regalo del cielo, como dicen en Versalles cuando llega a la corte, a ser esa maldita zorra, porque la llaman zorra, austriaca, culpable de traición, y que tiene ese terrible final encarcelada en la torre del temple, separada de sus hijos, y primero guillotinan a su marido, a Luis XVI, y luego ella es guillotinada también, ¿no? Y además tratada como si fuera una ladrona, ¿no? Y sin embargo, en la adversidad yo creo que sale una María Antonieta maravillosa con esa célebre frase que le dice a la persona que va a ser su verdugo, que cuando ella sube al cadalso le dice hágalo usted lo mejor que pueda, yo le perdono. Son las últimas palabras de ella, ¿no? Es decir, que tiene una grandeza y que de otras formas no se puede juzgar de esta manera a todas estas reinas y princesas que la verdad, Marta, es que tenían poca posibilidad de acción y desde luego poder casi ninguno, ¿no? Porque el poder lo tenían ellos. Claro. Ahora, perdón, es que yo ya me clavé con María Antonieta, quiero ser tu íntima amiga, Cristina. Bueno, pues entonces ahora tal habla como ametralladora, o sea, se sabe el pata caca caca. No, no, pues ahora nos vamos a Madrid tú y yo, y entonces seguimos hablando de todas las princesas y las reinas. Oye, me pasa una cosa, porque en la película yo me acuerdo muy bien que parecía que María Antonieta y el Dofán, o sea, como que ni se caían tan bien, como ni tenía, o sea, yo creo que nada más se veían para copular. Te voy a contar una cosa íntima, ya que va de intimidades. El gran problema, mira qué terrible, si no tenía relaciones, el delfín de Francia con ella, no es porque no le atrajera, porque realmente le gustaba María Antonieta, es porque tenía un problema de fimosis. ¿Qué es eso? Problema de fimosis, que míralo en internet para que no tenga yo que hacer toda la descripción. ¿Qué da yoculación precoz? No. Disfunción eréctil. Un tema que simplemente se corrige con una... ¿Qué es eso? Ellos no sabían, ellos no sabían, con una pequeña intervención quirúrgica, que además entonces, bueno, no existía la anestesia, pero no era nada. ¿Qué tenía? Claro, y era un dolor que le causaba, por culpa de la fimosis, que no podía tener relaciones sexuales. ¿Qué es fimosis? No estoy entendiendo los dibujos que estoy viendo, Cristina. O sea, no le bajaba... Entonces, el escroto. Ajá, no le bajaba. Exacto. Y entonces el escroto, hija. Bueno, el... ¿Cómo se llama? El prepucio. El prepucio. Estrechez de la abertura del prepucio, que impide descubrir el glande total o parcialmente. Exacto, el glande total. Se corrige con cirugía, pero en ese entonces ni idea. No había. Entonces, anestesia, él tenía un poco de miedo, se lo diagnosticaron y no quería, pero claro, así iba pasando noche tras noche, y entonces él no tenía relaciones sexuales por este tema. Luego se ha sabido, ¿no? En cuanto le operaron de fimosis, no sabes cómo disfrutó con su María Antonieta, porque todo hay que decirlo. María Antonieta no estaba enamorada del delfín, pero luego el futuro ya rey Luis XVI, pues fue una pareja muy unida. Ahora, María Antonieta nunca le fue infiel, a pesar de lo que han dicho y todas las leyendas, y él tampoco, cosa muy rara, porque que en Versalles un rey no tuviera cortesanas, el único que no tuvo amantes fue Luis XVI, porque estaba totalmente enamorado de María Antonieta. ¡Ay, amamos a Luis XVI! ¡Qué bonito delfín! Claro, y entonces cuando le operaron de la fimosis famosa, pues dijo esta célebre frase, Dios mío, qué bonito es el placer y ahora qué tarde lo he descubierto, ¿no? Y es así la historia. Y hablando de frases, María Antonieta sí dijo, déjenlos comer pastel. No, no, ¿ves? Esta es otra frase tremenda que como caía fatal, le adjudican a ella porque ella nunca dijo esta frase. Es verdad que ella vivió totalmente ajena a las necesidades del pueblo, pero tú tienes que entender que en aquella época, Marta, la vida de María Antonieta estaba totalmente restringida de palacio en palacio. Es decir, no había viajes oficiales como ahora, que los reyes se van, viajan, y entonces ven las necesidades que tiene la gente. María Antonieta pasaba de Versalles a Fontenebló, de Fontenebló al Petit Trianon. Su realidad eran los palacios, ella no acompañaba al rey. Y yo sigo diciendo que el problema de toda esta historia es que el papel de las reinas consortes, el hecho de que sea un papel meramente decorativo, incluso hoy, perdona, es decir, la reina Leticia en mi país... Oye, pregúntale a Lady Di, que Dios la tenga en su santa gloria, ¿cómo la pasó? Y Lady Di siguen siendo, las consortes tienen un papel totalmente como jarrón chino, desde mi punto de vista. Es decir, incluso tienen que estar, si lo veis, cuando llegan a un país, están unos pasos detrás de ellos, ¿no? Yo creo que en un futuro, por fortuna, habrá más mujeres al frente de las casas reales, porque nos vamos a encontrar todo con reinas en Europa, y entonces tendrá que cambiar esta visión y fijarse más en las reinas, por lo que hacen que no por el modelito que llevan, porque parece que lo único que importa es el modelito que llevan, ¿no? Bueno, algo interesante que acaba de pasar en una de las monarquías más tradicionales en la historia del mundo mundial de las monarquías, es que, a raíz del matrimonio de William y Kate, solo podía ser rey el primogénito de William. Y lo cambiaron a que, si el primer hijo era mujer, o sea, Charlotte, podría ser reina. Claro. ¿No? Eso es bastante nuevo. Va a ir cambiando todo en el caso de que la monarquía sobreviva. Es decir, porque tampoco estamos como para echar cuetes, pero si sobrevive, yo digo... Y el caso, por ejemplo, que me comentabas al principio de Sisi, pues es que con Sisi estamos con un caso también terrible. Es decir, yo creo que junto con María Antonieta, esta Isabel de Baviera, que todos tenemos incluso, a lo mejor los oyentes tienen esta imagen, Cursi y Ñoña, de las películas de Romy Schneider. Sí, claro. Los pajaritos, las verdes praderas, las vacas, los palacios de ensueño. La vida de Isabel de Baviera fue un auténtico infierno, también porque ella llegó también a Hofburg, a la corte de Viena. Y entonces estamos hablando de una mujer que tampoco puede elegir. Ella con 12 años, su madre le dice, te tienes que casar con el emperador Francisco José de Austria. Y desde luego al emperador de Austria no se le dan calabazas. Ella era una niña de trenzas, era casi una colegiala, la que había sido preparada para ser la posible prometida de Francisco José, era su hermana mayor, Nené, que tenía 16 y ella tenía 14. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que es una niña y ocurre lo mismo que con María Antonieta. Se tiene que despedir de su familia, llega a Hofburg, que es como el Versalles en Viena, con dos mil y pico habitaciones, con una suegra, que siempre son las madres de estos reyes, que no ve con buenos ojos la llegada de la nuera y nos encontramos con un problema. Es decir, Sisilo que era, era una niña que era muy sana y saludable cuando vivía en el campo en Baviera y cuando llega a la corte enferma, por angustia, por ansiedad, sufre de bulimia, es anoréxica y claro, llama la atención esta belleza, porque era una mujer muy bella. Ahorita les estoy mandando la foto de Sisi para que vean que bonita estaba. Sí, que toda su vida medía unos 72, muy alta para la época, pesaba 50 kilos y tenía 47 centímetros de cintura de avispa. Hasta el día que murió y después de tener tres hijos lo mantuvo. Entonces, ¿cómo podía conservar este cuerpo? Pues porque estaba enferma, se mataba a hacer ejercicio, colocaba, por ejemplo, todo lo que eran aparatos de gimnasia en palacio, que claro, en la corte alucinaban. ¿De qué hablas gimnasio en esa época? Claro, en esa época y ella trajo la primera bañera, que no la conocían tampoco, trajo la primera bañera a Baviera, ya se daba todos unos baños, ¿sabes? Con leche, se daba mascarillas, se obsesionó totalmente por su cuerpo, porque la realidad era tan terrible, el protocolo tan espantoso. Hay una anécdota muy divertida, la primera noche, ella es muy joven, que llega a Holfburg, a la corte vienesa, se celebra una gran cena de gala en su honor. Todo el mundo tiene que cenar, las damas cenan con los guantes puestos, es decir, coges el tenedor y cuchillo, mira que es complicado, ¿eh? Con los guantes, y resulta que ella, lo primero que hace es quitarse los guantes por comodidad y, bueno, comer el pescado con el tenedor y el cuchillo, y delante tiene a su suegra, claro, mirándola fijamente, que casi la mata con la mirada, ¿no? Y luego, cuando se acerca el sirviento, el lacayo, le pide cerveza. Entonces, claro, se quedan todos atónitos, dice, ¿cómo cerveza? Es lo que ella bebía en Baviera, para ella la cerveza era algo normal. Era agua, claro. Entonces, claro, era, 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 claro, ella entró de repente, pues, la revolución, ¿no? Porque ella lo que no quería era, bueno, pues, vivir de esa manera, marcada por el protocolo, y la verdad es que fue una vida muy desdichada, porque era enferma, o sea, realmente se la diagnosticó como una persona que acabó además con paranoia y con muchos problemas, ¿no? Pero a ver, ¿con quién la casaron así? Ella la casan con Francisco José, es el emperador al frente del imperio astrohúngaro, uno de los imperios más poderosos de su época, se había enamorado, habían preparado todas las madres, habían preparado para que se casara con la hermana mayor, con Nené, pero ¿qué ocurre? Que cuando Francisco José conoce a Sissi, con sus trencitas y vestida así casi como una colegiala, se queda enamorado totalmente de ella. ¿Edad? Ella tenía, pues, catorce años, catorce. ¿Chiquita? Imagínense. Catorce, lo que pasa es que ella, me parece que se casó ya con diecisiete, debió casarse. Y esta es la historia, y la historia también es que ella empieza a tener hijos, ella a los veinticuatro años ya ha tenido tres hijos, no llega tampoco el varón, ansiado varón, finalmente da luz a un hijo, al heredero, a Rodolfo, y el drama terrible de Sissi es que este Rodolfo, este chico, finalmente se suicida con su amante en el famoso pabellón de caza, y para ella es un golpe brutal, y yo creo que todos tenemos, pues, la imagen de Sissi, que en un momento dado de su vida, con treinta y cinco años, decide vestirse rigurosamente de luto, no quiere que le tomen ni una sola fotografía, no quiere que el mundo la vea envejecer, y entonces, pues, vemos a esta Sissi, que es como un alma en pena, deambulando por el mundo, ¿no?, como una sombra, hasta que es asesinada por un anarquista italiano junto al lago Lehmann, en Suiza, y, bueno, y se convierte en leyenda, ¿no? O sea, Sissi la mataron a los sesenta y un años. Exactamente. Ahora, ¿quiénes son herederos de Francisco José y Sissi, hoy? Ahora ya me pierdo, ya la casa, allí ya me pierdo. Sí, ya, es que imagínate. Se acaba el imperio astro-húngaro, pero ¿quiénes serán sus descendientes? Tendríamos ya que buscarlo en todo lo que es el árbol, los árboles genealógicos, porque yo no soy experta en realeza, te estoy contando esto como periodista. Sí, sí, claro. Pero vamos, yo tampoco. Pero también viene en el libro Las reinas malditas, y regresando del corte vamos a hablar de La divina Lola, que es el nuevo libro de Cristina, la historia de Alejandra Romanov. Que es terrible también. Alejandra Romanov es terrible, la última zarina, porque estamos en lo mismo, una princesa alemana, en este caso no fue tan joven porque se casó ya con 22 años, una chica muy hermosa, nieta de la reina Victoria, que pierde a su madre y a su hermana a una edad muy temprana, y entonces la educa a la reina Victoria. ¿Cómo la educa a la reina Victoria? Pues de manera muy estricta, muy religiosa y muy a la victoriana. Cuando se enamora de Nicolás, del zar Nicolás, de Nicolás III, sí que ahí es un flechazo, los dos sí quieren casarse, la reina Victoria no le gusta nada a los Romanov, considera que son unos depravados y unos salvajes, pero le permite a Álex, porque Alejandra Romanov se llamaba Álex de Gés, y luego ella se convierte en Alejandra Romanov. Volvemos al mismo problema, llega a una corte extraña, extranjera, no es bien recibida, a los Romanov no les gusta nada, les parece antipática, estirada, seria, no hay ni una sola... No, pues hay una foto que les voy a mandar por Twitter de la última zarina, y van a ver la cara de pocos amigos. No hay ni una sola fotografía de ella sonriendo, yo no he encontrado ni una sola foto donde la zarina sonría, o sea, estaba marcada por todas las desgracias familiares que tuvo, y luego yo creo que ella no era feliz en la corte, también se encuentra con una suegra, yo creo que tendría que hacer un libro que sería suegras reales también. O suegras malditas. No, no, suegras malditas porque es tremendo, porque todas las suegras son emperatrices que han tenido muchísimo poder en la corte, y que no quieren tener un segundo plano ante la llegada de la nueva y futura reina. Claro. Entonces no asumen. En el caso, por ejemplo, de Álex de Gés, la mamá de Nicolás, es María Feodorovna, que es impresionante, o sea, María Feodorovna, una de las grandes emperatrices, muy queridas además por su pueblo, y cuando ve llegar a Álex de Gés, es un enfrentamiento a muerte, y le hace la vida imposible, hasta tal punto que en todos los actos oficiales, la madre aparece cogida del brazo de él, de su hijo, dejándole en un segundo plano a ella. Es un desprecio total, ¿no? A esto le sumamos lo mismo, la presión y la angustia que sufren todas, porque tiene que nacer un heredero varón, y en el caso además de Lazarina fue tremendo, porque tuvo cuatro niñas hermosísimas, las hemos visto, las grandes duquesas, rubias, Anastasia, Anastasia con ojos azules, y finalmente el drama de Lazarina es que nace el varón, Alexei, el Zarevich, pero nace con hemofilia. Es un niño enfermo, y yo creo que este es el golpe ya mortal para Lazarina, es cuando se refugia en este personaje tan siniestro y del que tanto se ha escrito, Rasputín, que se ha llegado a decir que tuvo relaciones con ella, bueno, no tuvo relaciones porque yo creo que era muy, 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 era una mujer muy, ¿cómo se dice? Muy casta, ¿no? Además, Alejandra Romanov, pero sí que es verdad que la influencia de Rasputín fue muy grande, ella creía que podía curar a su hijo, y cuando tenía esos ataques terribles, llegaba Rasputín, le ponía la mano en la frente al pequeño Zarevich, rezaba y decía algunas palabras, el niño se calmaba, y estos episodios dolorosos desaparecían, así que algo tendría Rasputín, pero sin duda es una vida terrible, y si acabamos ya recordando que toda la familia real es brutalmente asesinada en el sótano de la casa Ipatiev, por los bolcheviques, todos asesinados, incluso los perros, las mascotas, las dos sirvientas, el médico, el doctor, el doctor, estamos ante uno de los episodios, yo diría más trágicos, de la historia de la realeza, ¿no? Bueno, todas estas historias, incluyendo, este, ahora sí que otras reinas marcadas por la tragedia, María Antonieta, Eugenia de Montijo, Alejandra Romanov, la emperatriz Sisi, están en el libro Reinas Malditas de Cristina Morató, para que lo busquen, y regresando del corte, nos va a platicar del nuevo libro, que es Divina Lola, la vida de Lola Montes, la falsa española, que quiso ser reina, en W Radio. Son las doce ocho de la tarde en W Radio, y estamos en una conversación increíble, divertidísima, con una ametralladora, de las reinas, un poquito ametralladora, un poquito ametralladora, Cristina Morató, pero es una gran, siento que no te he dejado hablar, pero es maravilloso, nos encanta, al contrario, es delicioso encontrarse gente, que sabe hablar de su tema, y sabes qué, con precisión, con tiempos, con ritmo, continuo, por primera vez has dejado callada, Marta de Bairro, no interrumpido, porque su especialidad es interrumpida, y la de ella también, escritora y periodista española, tiene un libro exitosísimo, que si no lo han leído, pueden empezar por ahí, que se llama Reinas Malditas, pero está en México, porque va a promover su nuevo libro, Divina Lola, que es la vida, de una falsa española, que quiso ser reina, de nombre Lola Montes, no tengo idea quién es, pues mira, te lo voy a contar, y porque escribiste sobre ella, escrito sobre ella, porque fue, estamos en el siglo XIX, fue una de las grandes viajeras, de su época, fue una aventurera, cortesana, y bailarina, muy interesante, para una escritora, o para un escritor, porque, de española, no tenía un pelo, Lola Montes, en realidad, era irlandesa, se llamaba, Elizabeth Rosana Gilbert, pero se hizo pasar por española, para poder triunfar, sobre los escenarios europeos, y llevar una vida, de escándalos, y aventuras, entre otras cosas, si pasa la historia, Lola Montes, fue porque, entre su larga lista, de amantes, se encuentra el rey, volvemos a los reyes, el rey, Luis I, de Baviera, que se enamoró, locamente, de ella, es un personaje fascinante, muy poco conocido, en España, porque, aunque ella se hacía pasar, por sevillana, en España, ha sido, la verdad, un descubrimiento, y es otro de estos personajes, que me fascina, claro, rebelde, temeraria, tremenda. Entonces, ella es la irlandesa, sí, ella es irlandesa, y se va a España, y se hace pasar por española, porque podría ser mora, ahorita les acabo de mandar la foto. no, lo bueno de todo esto, Marta, es que ella nace en Irlanda, pasa su infancia en la India, porque su padre es oficial, del ejército británico, y con su mamá, viajan a la India, el papá muere, al poquito de llegar, ella se queda huérfana de padre, y la madre se la quita de en medio, porque es un estorbo la hija, y la manda a un internado en Bath, donde hasta los 16 años, no va a ver a su madre. Es una niña marcada, bastante, por esta infancia, su madre, cuando se encuentra con ella, en el internado de Bath, lo que quiere, es que regrese a la India, para casarla con un señor, que le dobla la edad, y Lola lo que hace, es huir, literalmente, con un joven teniente, llamado Thomas James, que es su primer marido, es un matrimonio, bueno, que fracasa, y finalmente, nos encontramos, a esta Lola Montes, en Londres, ya divorciada, donde quiere emprender, una nueva vida, y donde se convierte, en bailarina exótica, asume esta, esta falsa identidad, para poder triunfar, en los escenarios, porque en aquella época, en Londres, estaban muy de moda, los bailes españoles, y ella además, como has visto en la imagen, era morena, tenía unas cejas arqueadas, una larga melena salvaje, y un temperamento, muy ardiente, pues nadie dudó, que fuera española, pero es una impostora, o sea, una impostora, no lo van a poder creer, está enterrada, en el cementerio, de Greenwood, en Brooklyn, en Nueva York, sí, ella lleva una vida, realmente increíble, ella si pasa la historia, es porque en 1846, ella que es muy descarada, y además, no tiene ningún pudor, ella llega a Múnich, y entonces, quiere actuar con sus bailes, en el teatro de la corte, ella baila muy mal, porque la verdad, es que el flamenco, no lo domina, y ni siquiera habla mucho español, habla más francés, pero cuando llega a Múnich, lo que le dice el director del teatro, es que ella podrá actuar, si le da permiso el rey Luis, primero de Baviera, el rey Luis, es un anciano de 60 años, enamorado de la belleza, y de las mujeres hermosas, y cuando Lola llega, a su gabinete de palacio, llama a la puerta, entra, y rumpe, una reunión que tiene, el rey Luis primero de Baviera, el rey la mira a los ojos, y es, yo creo que es uno de los flechazos reales, que han existido, porque, él se queda totalmente enamorado de ella, él cree que es española, obviamente no sabe que es irlandesa, y entonces, pues se convierte en amante, del rey Luis primero de Baviera. Oye, aparte, estoy impresionada viendo el libro, porque vienen fotografías, vivió un breve y apasionado romance, con Franz Liszt. Sí, esto es muy divertido, porque Franz Liszt, era el gran conquistador de la época, un pianista muy virtuoso, y además le gustaban mucho las mujeres, cuando conoce a Lola Monte, se da cuenta del carácter temperamental y salvaje que tiene, y entonces está dos semanas con ella, pero finalmente la quiere abandonar, y ¿sabes lo que hace para abandonarla? Cierra la puerta de la habitación donde han pasado la noche juntos, le da la llave al dueño de la posada, y le dice que por favor, no abra la puerta a Madame Montes, hasta la mañana siguiente, porque va a destrozar toda la habitación, cuando se entere que le ha abandonado, y de hecho le da dinero, para pagar los desperfectos, y efectivamente la abandona así, porque le tiene miedo, porque era una mujer muy temperamental, ¿no? Fue uno de sus amantes. Y amiga de Alejandro Dumas. Conoció a Dumas, conoció a George Sanz, a Honoré de Balzac, todo esto en su etapa de París, y luego ella cuando llega a Múnich, el problema es que no se conforma, ¿ves? Antes hablábamos de amantes reales, el problema es que el rey Luis se enamora locamente de ella, le compra un palacete cercano al suyo, cada día va caminando desde su palacete, que bueno, sus súbitos se quedan alucinados, porque le ven con un ramo de rosas, y esconde una joya dentro del ramo, claro, y le lleva cada día a su casa un regalo a Lola, la nombra condesa de la Ansfin, le otorga una pensión anual de muchísimo dinero, y el problema es que Lola no se conforma con ser la amante, entonces ella lo que empieza es a interferir en los asuntos de gobierno, intenta que nombren ministro a uno, a otro, y entonces el problema finalmente es que estalla la revolución del 48, y Lola tiene que salir por piernas de Múnich. Les digo una cosa, qué bueno que escribes, eres una gran contadora de historias. Ajá. Bueno, te agradezco. Les digo una cosa, Cristina es fotógrafa, y a su paso por Asia, África Oriente, y América Latina, tienes una gran historia de amor con Chiapas. Tengo una historia, y ahora el corazón un poco roto por cómo está Chiapas, yo me enamoré de Chiapas cuando trabajaba como reportera, estuve más de 10 años fotografiando las aldeas mayas, y me casé en la aldea maya de Zinacantán, y claro, estoy unida a Chiapas de corazón, y espero que las cosas allí mejoren, porque ha sido tremendo. Yo también, como Lola Montes, tengo una vida un poco aventurera, Marta, quizá por eso me identifico con este tipo de personajes. Totalmente. Oigan, el libro hay que buscarlo, la editorial es Plaza Janés. Sí. Plaza Janés. Plaza Janés. Plaza Janés. Plaza Janés. De Cristina Morato, Divina Lola. Lo presentamos este jueves, ¿no es? Ah, y el miércoles en Casa Lam, que yo invito a la gente que quiera. Sensacional, en la Roma, en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, cuentavientes. A las siete y media, quien quiera acudir, yo estaré encantada de firmarles ejemplares, y bueno, yo creo que es una vida apasionante, la de esta falsa española, de mucho carácter y mucho coraje. Oye, me quedo estos dos libros, cien por ciento, me muero por leerlos. Hay uno ya dedicado, hay uno dedicado. Muchas gracias. Oigan, y vamos a regalar dos libros autografiados de la Divina Lola, por Cristina Morato. Si nos mandan un tuit, este, con su ID de cuentaviente, arroba Marta de Baile, con mucho gusto les regalamos esto. Felicidades, Cristina. Qué buen descubrimiento. Gracias. Tienes prohibido regresar a la Ciudad de México y no visitarnos. Es que no vendré aquí sin visitarte. Exacto. Me parece sensacional. Gracias, de haberte conocido. Muchas gracias. Gracias. ¿Te han roto el corazón? ¿Relacionas con pura gente tóxica? ¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Anamar Orihuela y Aura Medina, juntos, para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Mua Masterclass el próximo sábado 23 de septiembre en Puebla en el Big Grand Fiesta Americana de Angelópolis a las nueve de la mañana para aprender el arte de que las relaciones funcionen. Mua. Mua. Mua.